¿Ganas la salvación? ¿Saben que vas a salvar a Paulo? Sí, tú. ¿Tú? ¿Tú? ¿Ganas la salvación? ¿Saben que vas a salvar a Paulo? Sí, tú. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos. Patricia confirma que salvará a Paulo y se desata la polémica en redes sociales, pues le piden a la jefa que anule este beneficio. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Nuevamente se desata la polémica dentro de La Casa de los Famosos, porque al parecer, la persona que cuenta con el beneficio de salvar a uno de los nominados, nuevamente insinúa a quien salvará. Recordemos que la semana pasada se desató toda una polémica, y más aún porque vimos como Alana mencionó que la jefa les llamó la atención por mencionar que salvarían a Geraldine Bazan, y tal parece que la salvación de esta semana ya se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, esto luego del fuerte enfrentamiento que se dio entre Tierra y Fuego. Esto se dio luego de la fuerte pelea que tuvieron los integrantes de Fuego con Clovis. Luego de este enfrentamiento, varios integrantes de La Casa se quedaron comentando sobre lo sucedido, y fue en este momento cuando Alana mencionó que los integrantes de Tierra simplemente están temerosos porque Patricia va a salvar a Paulo, y aunque Patricia no mencionó directamente que salvaría a Paulo, sí aseguró que Alana tenía la razón, dando a entender que en realidad salvará a su compañero del Cuarto Fuego. Esto para muchos seguidores del reality significa que Patricia ya insinuó que realmente salvará a Paulo, pues de manera indirecta confirmó lo que Alana estaba mencionando, que Paulo sería el habitante que estaría saliendo de la tabla de nominación del día de mañana durante la gala. Y como era de esperarse, la situación en redes sociales comenzó a prenderse nuevamente, pues le piden a la jefa que ahora sí anule la salvación, pues recordemos que la semana pasada este beneficio se llevó a cabo con normalidad, por lo que muchos seguidores se preguntan si en esta ocasión sucederá exactamente lo mismo, y es que de acuerdo a las votaciones, si Patricia salva a Paulo y Alana se enfrenta con los tres integrantes de tierra, muy probablemente estaríamos viendo la eliminación de otro habitante del Cuarto Tierra, pues Alana no es la que va hasta el último en votaciones. Pero déjame conocer tu opinión, ¿consideras que Patricia en verdad cantó la salvación, o que realmente hasta este punto no ha roto las reglas del reality? Déjame conocer tu opinión y te espero en un siguiente video.